¡Familia! ¿Qué dicen que hacen iCaps comentando un nuevo episodio de Yayo Rosada con el Athletic? Vamos a ver cómo nos va, hoy tenemos partido frente a ese Celta De cara a la Liga, pues ahí veis que hemos recortado distancia, estamos a 6 del líder que es el Real Madrid Y hoy hoy si hicimos así, se podemos ver el cositas Hoy cierre de mercado, hoy debuta en Copa Y hoy pues veremos a ver qué más se viene Con una plantilla que ya está cerrada, con los últimos fichajes que hicimos Que no recuerdo si llegué a poner a Borja Sainz de banquillo, sí Ahí le puse, le puse DMD cuando debe estar DMI realmente, ¿vale? Así que voy a hacer ahí un pequeño cambio Voy a buscar a este hombre, Borja Sainz Y le voy a cambiar a MI Que no sé si de paso le va a subir la pierna mala No, no le subo una mierda, pero bueno Se le deja DMI que es donde quiero que juegue realmente, ¿no? A banda cambiada, ya sabéis Encuentro contra ese Celta La plantilla parece estar despejada Todo bien, todo ok, todo perfecto Pues venga, vamos a por ello A ver qué tal, chicos, en la vuelta de Zárraga Que nada más volver ya mete un pase malo, ¿eh? Zárraga, te tienes 89 de media No te has costado 200 millones No te quiero ver fallando un pase en la vida, Julio Vaya balón a la banda, tío ¡Uf! ¡Qué golazo de Fontán! Pues empieza el Celta volando, ¿eh? Tú estás jugando el Celta como Dios, ¿eh? Como un Dios O sea, mira cómo van A ver esta qué tal, Iñaki ¡Uy! Vale, Iñaki Vale, Nico Lo ves, lo ves, Nico Uy, el pase no ha sido mejor, ¿eh? ¡Qué buena! Iñaki ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buena, chaval! Vamos, se puede A la mínima que se duerma un poquito el Madrid Que tiene que empezar a dormirse, tío Porque el arranque no ha sido normal Llegó a estar Creo que fueron 12 partidos Cero empatados O sea, 12 ganados Cero perdidos O sea, una locura ¡Uf! A Beledo siempre confíe, ¿eh? Ponla ahí ¡Mano, ¿no? ¡Mano! ¡Mano de Jesús! ¡Ay, qué bueno, eh! ¡Venga, Vivian! Confío en ti, ¿eh? ¡Ay, tío! Pues nada, no No me deja Demasiado lejos parece que está ¡Dale, Beledo! ¡Uf! Joder con el portero ese ¡Vamos! Pónsela ahí a Nico ¡Dale, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, loco! ¡Esa es! Cuidado aquí Nada, nada Ahí en otro gol A ver si la puedo filtrar ahí A Íñigo Por arriba Íñigo Va a llegar Íñigo aquí, ¿eh? Confío ¡Iñaki! 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 ¡Oh, tío! ¡Joder! Es que de verdad El Celta este Del demonio, ¿eh? Vamos ahí Qué principio de episodio, ¿eh? Más de locos El Celta este satánico Que parece que Va a ganar la Champions Esta temporada, ¿eh? Cómo jugaba, chaval Pero bueno Bueno, cesión de De Flores, ¿eh? Cesión de Flores Que ni de coña quiero ceder Vamos a ver qué quiere hacer él Porque ya no hay No hay bloqueos por ahí Número largo De 1 al 5 El 1 No quiere Grande, mi hombre Flores Que sale el 1 Y encima aprovechamos Y le metemos por aquí Va a ser el primero A partir de ahora Pues Flores ya Candadaso Hasta 2032 Qué maravilla de regla esta, ¿eh? La verdad que esta regla Llegó tarde Llegó tarde Pero por suerte Llegó Pues nada Candadaso y auténtico Y tenemos cambio de posición Para Mendoza Que dice, ¿no? Bueno Vaya subida, chaval 7 puntos a él Ni tan mal, ¿eh? Mi hombre Mendoza Pues de estar jodido A tener ya una buena media, ¿eh? Para cuando pida subir Al primer equipo, ¿eh? Vale, llega por ahí Oferta por Reyes Del Hoffenheim Vamos a ver qué quiere hacer Reyes, chicos 1 largo 1 al 5 El 4 Nada Rechazamos Reyes no se va A ningún sitio, papá Se queda En la que siempre ha sido su casa, ¿eh? Bueno, pues ha pinchado el Madrid Me acabo de dar cuenta Estamos a 3 del equipo blanco Ni tan mal Parece que está pinchando del tirón, ¿eh? Todo lo que no ha pinchado hasta ahora Lo va a pinchar junto, ¿eh? Vale Nos ha llegado por ahí el informe de los que no teníamos ojeados Vamos a... Bueno, en verdad, espérate Lo voy a hacer de la otra manera Porque así me salen abajo, ¿no? En principio Bueno, queda Velázquez Duarte una media muy mala Bueno, a ver Es que no me acuerdo Con el hecho de que hemos pedido el ojeo, en realidad, ¿eh? A ver, espérate que lo mire Hemos pedido el ojeo a Serrano Duarte Y Moyá Vale Bueno, que nos haya llegado, en realidad, ¿no? Serrano, Duarte y Moyá 78, Moyá, ¿eh? Menuda bestia, ¿eh? Además tiene potencial, ¿eh? Serrano 81, chaval Dios Serrano, tío Guau Es verdad que este puede llegar hasta... Hasta 84, si no recuerdo mal, ¿eh? Y Duarte la auténtica mierdecita, ¿no? Mi hombre Duarte Bueno, ahí está Algunos más que otros Partido contra el Español ahora, chicos Después jugamos contra el Dett Y luego viene Copa contra el Sporting, ¿no? Pues venga Vamos a darle caña a ese español Partido en su estadio Lo primero que hay que hacer es cambiar equipaciones Que coraje me da Estos deben de programarlo mejor, macho Que no sé por qué no ponen las dobles locales, tío Así que, bueno Local y local Todo ok Todo correcto El equipo descansado Pues sin más Vamos a darle duro a este Euro Español A por ello Bien, Abeledo Vale Te veo, Nico Lo que hace Iñaki brutal también es Aparte del tiro, el pase, tío El pase es God Y el remate de Nico Mejor ni hablar ya, ¿eh? Grande los hermanos Williams Que empiezan fortísimo el partido Eso es Aquí Míralo Ahí está Zárraga defendiendo, ¿no? Es que Zárraga es Como Abeledo Pero en versión Ultra Bestia, ¿no? Vale, Nico Por dentro Dale Iñaki Uf Vale, Marcos Estoy viendo, ¿eh? Un poco largo el pase Qué buena, Marcos Zárraga Y Zárraga lo hizo Creo que es el segundo partido, ¿no? Tercero que juega desde que ha llegado Y ya está metiendo goles Auténtico crack de Jesús Vamos para arriba A ver, por dentro Nico Buscar a Nico 2-1-4 Y pa' casa Bueno, toca Atleti ahora, ¿eh? Toca Atleti ahora Veremos a ver lo cansado que llegan El Madrid que aún ha jugado su partido como nosotros Vienen descansados Menos mal Porque me ha entrado un poquito de mal rollo Digo, ostras Lo llevo a saber igual roto, ¿eh? Ahí está un poco el plantel de Atleti Gente como Elanga Morato Campos de lateral izquierdo Por favor, no hagáis eso, tío No hagáis eso No os jodáis, hombre No os jodáis Uy, Nico Cuidado esas pérdidas, tío De nada, Nico De nada, dice Bueno, espérate que Espérate que esto va de pérdidas No, esto va de pérdidas Cuidado Va a pasarla, ¿no? Madre mía Cómo lo están moviendo ahora, ¿eh? No Menos mal, ¿eh? Ojo esa, tío Buf Nah, intratable esta peña, ¿no? Intratable, ¿no? Nada, modo Dios Míralo, míralo Regate, míralo Movimientos Menos mal, Vivian Penalti, tío Estaba claro O sea, ya lo que faltaba Un penaltito y para casa, ¿no? Por toda la cuadra Nada, chicos Este partido no hay por dónde cogerlo O sea, hasta luego Nos vemos Venga, que sí, que sí Que sí, a por, que sí Que queréis ganar un partido No pasa nada, no pasa nada Decidlo antes Y simulamos del tirón, tío O sea Bueno, Arrive Zalabal Ya tiene ya por ahí media Julen Antonio Y Yago Pues vamos a ver por ahí Qué tal, ¿no? Tengo por ahí cambio Por cierto Design de posición Ahí está como MI Y vamos a ver Vamos a ver Cómo va la movida, ¿no? A ver por ahí Julen 77 Bueno Julen Yago creo que era el otro 73 Tiene mucha media Y el último No recuerdo cuál era, tío El otro no recuerdo cuál era La verdad, ahora mismo Velázquez Velázquez 72 Bueno Ahí está Velázquez también puede ser delantero Ahí está, ¿no? Bueno, pues avanzamos, chicos Que si bien lo decisamos Contra El Sporting Así que venga A darle caña Después de Del repaso del Atleti Casi un poquito Sin sentido Pasamos página, chicos Y nos centramos en el siguiente, ¿no? Creo que voy a Voy a ponerle Voy a ponerle Yo creo que Doble visitante Bueno, no Porque si no Sería más todavía, tío O sea, sí, tío Alternativo y visitante Creo que es lo mejor Un partido un poco raro En cuanto a eso Pero bueno Plantilla descansada Vamos a darle duro Por ello, ¿eh? Se tira del cable En el modo blind También hay tiraditas, hombre Vamos ahí, Nico Míralo ¡Uy! Bueno, no pasa nada, tío Tres puntitos A por otra cosa Mantenemos el mental Bien, tío Yo creo que vale más que eso ¡Uf! ¡Nico! El año que viene La labor va a ser Clasificar en fase de grupos Sin Sancel, ¿no? Ese va a ser el objetivo Porque cuando llegue Sancel Les untamos en manteca a todos ¡Uy! No llego Ni de coña A ver ahí Qué bien Iñaki ¡Ojo! ¡No! Vamos ahí, Nico Buena apertura Por dentro Zárraga ¡Dios! ¡Dios! Y había alguno que otro Que se pensaba Si pagar lo que hemos pagado Por Zárraga, ¿eh? Menuda bestia, chaval Eso se gana, ¿no? ¡Uy! Hubiera jodido Hubiera metido este gol, ¿eh? La verdad, ¿eh? Lo bueno de Zárraga Es que tampoco se cansa apenas, tío Es que ha sido God el traerle ¡Vale, Nico! ¡Qué mano! Arriba, arriba, arriba Portero, portero, portero ¡Venga ya, tío! ¡Qué asco de contras, loco! Se han puesto las pilas esta peña Sácala, Vivian, por favor ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Pues en principio debe de haber prórroga, ¿no? Si llegamos hasta el minuto 90 Y no hay desempate Ahí está Ahí prórroga Eso es, por dentro Ahí está, Nico Buenísima, tío Bien, eso es 1-2 ¡Sí! Se vino ¡Vamos ahí! Ganamos al Sporting Teniendo que jugar 120 minutos Porque la verdad que han planteado una defensa Que telita Y luego se metieron arriba en el partido Y casi nos la lían Al final solo tiraron 4 tiros Pero telita, ¿eh? Bueno, pues nos tomó otro partido de Copa Ya sabéis que en esta rachita Ahora no paran de venir partidos de Copa Pero antes el final del mercado, chicos 10 horas para el final Ahí está abajo, como veis El fichaje más caro Que ha sido el de Zárraga Al Atleti Por 243 millones Yo a Félix se va al Chelsea Que se está haciendo Un mercado también Yo creo brutal, ¿eh? Oferta de Lille por Reyes Cuidado que se va a venir, ¿eh? Vamos a ver quién quiere hacer Quiere hacer este hombre, ¿eh? El 3, menos mal Menos mal, nada, nada Nos da a elegir Pues rechazamos Reyes sigue en nuestro barco Espero que no lleguen más por el hombre Que están muy pesados Evertisinho se va a la Fiorentina Y otra oferta por Reyes Ya estamos, tío Nada, ¿eh? Hasta que no se lo lleven No van a parar, me parece a mí, ¿eh? Número 1 al 5 El 5 Es titular Tenemos otra tirada Número 1 al 5 El 1 ¡Vamos! ¡Vamos! El 1 es increíble, tío De verdad Qué bueno que viniste Esta regla es maravillosa, ¿eh? Me va a tomar por culo Sois pesados Pues ya os vais a buscar a otro, ¿eh? He puesto 1.032, ¿no? Sí Pues ya estaría Reyes ya no se ficha Ya estaría Bueno, se puede vender Pero no es obligado al venderlo, ¿no? Oferta a la Sampdoria por Vicente Vicente, no te vayas ya más, ¿eh? Si te vas no vuelves También te lo digo, ¿eh? Vamos a ver el 3 Vale, pues nos da a elegir Vicente se queda en casita, chavales Bueno, pues avanzamos Y quedan 6 horas Está el mercado movidito, ¿eh? Nos quieren deshacer todo el equipo, ¿eh? 5 horas Otra más Cláusula por Verdejo Pagada, tío Vale, pues vamos a ver si puedo renovarle, tío A ver si puedo renovarle No me jodáis a Verdejo, hombre Por Dios Vamos a darle a negociar, ¿no? Delegar Vale, podemos hacer tirada Por favor, Verdejo Por tu madre y por la mía, ¿eh? Número largo De 1 al 5 El 3, sin problema ¡Dale, loco! Vale, pues le damos Ahí está 70 minutos de cláusula Pagalos 70 horas, chulo Pagalos 70 horas Estaría, hombre Cornetazo ahí Uf, al palo, ¿eh, tío? Al palo Interrupción Y oferta de cesión por Muñoz Por Muñoz Que yo no quiero ceder a Muñoz, ¿eh? Porque es el lateral suplente Número largo De 1 al 5 El 1 No quiere Grande, Muñoz Oye, los 1 Increíble, ¿eh? O sea, los 1 Otro rollo Muñoz 2032 También aquí Perfecto Pues ya estaría Esto está muy bien, tío Está muy bien, ¿eh? Está maravilloso, ¿eh? El mercado de Jesús, ¿eh? Todo un año ahí Ya con 4 bloqueados Maravilloso, ¿eh? Bueno, pues seguimos 3 horas Oferta por Anaís Simón Tío, es increíble Cada hora Un jugador diferente, ¿eh? Número largo 1 al 5 El 1 Vamos ahí también, ¿eh? Unai Simón 2032 también Pues otro que Le metemos el bloqueado Madre mía con los 1, ¿eh? Qué triunfada Nos dan por ahí un jugador Que me da igual Y quedan 3 horas Se acaba ya el mercadito Venga, por Dios Que termine esto ya, ¿eh? Que vaya calentaditas, ¿eh? Otra oferta por Reyes Pero esta vez Podemos rechazarla automáticamente El Bayern Que se lleven a Jai Martínez A Reyes, ¿no? Que se vayan a por otro De hecho han fichado a Martel Por 37 kilos, ¿eh? Bueno, pues el mercado se cierra Pero probablemente Llega una oferta más, ¿eh? Es bastante probable Hablan por ahí un poquito del filial Oferta por Iñaki Williams Del Newcastle, tío Menos mal que ya Con el mercado cerrado A ver qué sale El 3 Nada, Iñaki Williams Se queda en nuestro barco Rechazamos la oferta Multimillonaria Del Newcastle Y a ver qué tal está Por aquí el filial, chicos Buah, este es malísimo, ¿eh? Nada, nada, tío No me interesa para nada Ese tío tan malo Y de aquí Alguno que tenga potencial malo El Beltrán este, tío Muy, muy malo Bueno, y el rey este Es horrendo También fuera Vamos quitándonos peña, tío Porque es que telita, ¿eh? Pero bueno, hay cositas, ¿no? Hay cositas, ¿no? El Mendoza este Cuidado, Mendoza es god, ¿eh? Cuidado, Mendoza Pero nada más que salen zurdos, tío O sea, ¿qué pasa con los diestros? No hay diestros en el filial, ¿no? No existen, tío Ah, telita, ¿no? Bueno, chicos Partido contra el Cádiz De cara al encuentro Pues hay que rotar Porque vienen hecho polvos Vamos a poner a Córdoba por aquí Vicente por Sainz Morcillo suplente En principio puede jugar el otro Entra Jiménez Zárraga por... Menos mal que tenemos equipo, ¿eh? Por López Qué alegría de poder hacer estos cambios, ¿eh? Entra Núñez ya con 76 ¿Cómo estaba? Era Núñez el que también se retiraba Que no me acordaba Por cierto, un ahí ha subido a 91 Qué jefe, ¿eh? Venga, va Y va a jugar Morcillo también Ya que estamos Vale, pues todo aquí Todo correcto Partido contra ese Cádiz Creo que vamos a ponernos la primera equipación Que se diferencia También sin problema, ¿no? Ya os digo A ver si esto lo organizan mejor Para el próximo FIFA, ¿no? Nublado en el nuevo Mirandilla A por ello, chavales Movimiento raro Vale, buena, buena la presión Ojo, Borja Arriba Vamos ahí por dentro Va Indigo ¡Uy, qué tiro de mierda! Ese estadio, no Ese equipo, ¿no? Guaya tirito, ¿eh? Este hombre Es Anderera Está ya más retirado En esta partida Esta partida tiene ya 10 temporadas, Chabel Entonces, todos los jugadores que tuvieran Más de 25 años Ya están retirados Al principio de la partida, me refiero ¡Qué buena esa, eh! De hecho, no sé quién la lleva Pero va volando, ¿eh? ¡Pero sigue! ¿Por qué se frena el Córdoba, tío? Córdoba está muy embobado, ¿eh? No hay manera, tío Estos equipos En las primeras rondas Son jodidísimos, ¿eh? Y creo que el Cádiz En esta temporada Está en segunda división Pero Va fuerte, este Dale, Morcí Dale, Morcí Pura de juego, tío A ver cómo la hago esta, tío Creo que la voy a hacer No sé yo esto cómo va a ir, ¿eh? ¡Uuuh! Córdoba ¡Esa es! ¡Penaldí! Dios mío, tío De verdad, ¿eh? Me estoy poniendo malo, ¿eh? Venga, Vivian, lo tienes, ¿eh? ¡Vamooos! ¡Ahí está! Córdoba lleva un día Le debe de doler hasta la cabeza, macho ¡Qué barbaridad, eh! Bueno, espérate Que Vivian quiere meterle el golito ahí Al regalarle el gol al Cádiz Vivian espabila, por favor, ¿eh? ¡Vamos a ver! De nuevo, partido complicado, ¿eh? Partido complicado contra un Cádiz Que nos lo pone difícil Pero ahí está nuestro equipo Para acabar ganándole Por la mínima también Pese a haber tirado Una barbaridad, ¿eh? Bueno, pues ahí está, ¿no? Pasamos de octavos Creo que la temporada pasada Nos eliminaron antes O sea que, bueno Dentro de Cádiz no está yendo tan mal Ya volvemos a los partidos de liga Morcí y Córdoba Contentos por los mitos Que le estamos dando Y como veis Estamos otra vez a 6 Del... Del... El Real Madrid, ¿eh? Otra vez partido de Copa, tío Bueno, cambia el calendario Qué pesadilla Cuarto de final Es que parece que la Copa Se juega en dos días, tío O sea, ¿qué cojones es esto, tío? Madre mía, macho Pero bueno En cualquier caso Lo veremos ya En el siguiente episodio De like, comentarios Y besos todo en Instagram Nos vemos en la próxima, gente ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.